¿Qué es la organización de la asistencia de la asistencia? Y la migración desde una perspectiva también humana. Es una organización que sustenta su trabajo de las personas y ha sido realmente un gusto conocer personas diversas de distintos países, con distintas capacidades y como todas, cada una y desde su lugar, contribuyen al trabajo de la organización.